¡Gol! 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 Y Gonzales sale jugando a veces la 2 de Gomez se mete por el fondo el Mérida prueba de 3 y el Mérida se mete a la pintura ahora sabe jugando nuevamente que se junta con los ranos y cerraba la 1 de final el N.B. Chile aumenta la con el Fasca arranca en la media a toda velocidad la izquierda con el Daryl Jones Se tiene enfrente el Nacho Carrión. Pasó bien Félix Ibarra. Un tacón luzcando, quedan solo 4 segundos. Barham Amor, este rápido para Nacho Carrión. Encuentra de buena forma, va a vuelta de olero. González lo busca ahí, va a vuelta de olero a Luzcando. Son dos puntos más para Ben Leone. Se manda el número 5 de los felinos, solo contra el mundo. Se la abre ahora para hablar de Dios, va a probar de 3. 3, 3, 3.